hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 602 parece que fue ayer pero ya ha pasado casi más de 100 capítulos del podcast y algo más de un año desde que arlinux se convirtió en mi distribución principal en mi distribución de sobremesa en la distribución en la que caigo siempre en la que tengo que trabajar otra cosa ya fuera de esta distribución es básicamente los servidores donde allí evidentemente ubuntu ubuntu server es el rey pero en el caso de mi distribución de escritorio arch linux ha convertido y además por mérito propio en la distribución de referencia por lo menos para mí como te conté aproximadamente en el episodio 501 del podcast pues empecé con esto de la rolling release utilizando manjaro pero fue un paso prácticamente que te diría yo que efímero fue un paso fugaz fue un paso digamos de puntillas porque al final arch linux se terminó de consolidar o se terminó por consolidar como la distribución por defecto y esto fue así porque me di cuenta que realmente manjaro tanto bien tanto tampoco me aportaba tanto como yo esperaba quiero decir que al final bueno pues lo que había leído era que manjaro pues dentro de lo que cabía pues lo que hacía era estabilizar un poco los paquetes antes de ponerlos en repositorio pero es que yo no es exactamente lo que buscaba yo buscaba algo más y lo cierto es que lo encontré en arch linux muy probablemente por ser esa distribución madre esa distribución de cabecera y no tener ese parapeto que puede ofrecernos pues otras distribuciones en el momento que quieres tener lo último de lo último evidentemente te tienes que ir pues a las distribuciones madre a las distribuciones que están más pegadas al al inicio al mainstream pero bueno estos son gustos así que en este episodio del podcast te voy a contar un poco mi experiencia sobre arch linux porque he llegado a arch linux los ventajas e inconvenientes que he tenido y sobre todo bueno pues los sin sabores con los que me he encontrado así que vamos directos al turrón y voy a empezar este episodio del podcast explicándote cómo he llegado a arch linux y cuáles son las razones que me mantienen en arch linux y básicamente las puedo resumir en tres pecados capitales y como lo estás oyendo he asimilado las razones que me han traído y que me mantienen en las linux en tres pecados capitales como son la gula la pereza y la soberbia yo creo que fundamentalmente y por orden te las explico una detrás de otra porque es así pero fundamentalmente son la gula la pereza y la soberbia en ese orden porque digamos que van en orden de importancia en el sentido de que la gula la gula de conocimiento es la que prácticamente me ha traído arch linux y las otras dos los otros dos pecados capitales ya son pecados capitales que digamos bueno vienen de acompañamiento pero sin lugar a dudas sin la gula de conocimiento no podría estar aquí o digamos que ha sido realmente el que me ha traído y a qué me refiero con la gula del conocimiento bueno es muy probable que si escuchas este podcast que si sigues todo lo que hago en atareao.es los distintos proyectos que lo rodean te habrás dado cuenta que bueno pues que tengo una ansia de conocimiento muy grande y probablemente si lo sigues y sigues cualquiera de estos proyectos también te sucederá a ti que tienes una ansia de conocimiento brutal que quieres aprenderlo todo y además en esta época en la que nos encontramos en la que tenemos la suerte de vivir una sin fin de nuevas tecnologías como digo yo habitualmente estamos asistiendo en un momento en el que probablemente estés utilizando tecnologías que hace cinco años no existían y que probablemente dentro de cinco años estén en desuso bueno digamos que estén en desuso para los que estamos más ahí al pie del cañón pero lo cierto es que tienes la posibilidad de aprender gran cantidad de cuestiones que hace unos años no era así por ejemplo estamos hablando de lenguajes de programación hay lenguajes de programación que en un momento determinado estaban completamente consolidados y que han permanecido en el top durante muchos años y sin embargo en estos últimos pocos años han aparecido otros muchos lenguajes de programación esos lenguajes de programación incluso llegan a decir que van a robar el protagonismo a lenguajes completamente consolidados como c y c++ bueno eso ya lo veremos pero lo cierto es que han aparecido gran cantidad y esa gran cantidad de lenguajes de programación han llevado a reescribir programas que estaban completamente consolidados quién iba a pensar que alguien iba a invertir tiempo en escribir una variante de un programa totalmente consolidado como scat pues sí alguien lo ha reescrito y lo ha reescrito para bien para utilizar más o para dar más posibilidades de las que tenemos por eso te digo que estamos en un momento en el que puedes aprender muchísimas cosas pues cosas como pueden ser aparte de todas las herramientas que tienes ahí en la terminal que antes no las tenías aparte de la gran cantidad de emuladores de terminal que antes no tenías aparte de todo eso ahora tienes distintas herramientas que han aparecido forjadas por estos nuevos lenguajes de programación aparte eso ha aparecido el mundo de docker que te da y te abre una gran cantidad de opciones que antes no no ni habías pensado el mundo es el host y que todo esto bueno pues todo esto no existía vale todo esto está pero qué relación hay con el la gula del conocimiento con arch linux bueno pues el punto el punto o el nexo de unión que acercan arch linux con la gula de conocimiento es básicamente el repositorio aur y es que en el repositorio aur vas a encontrar todo lo que te puedas imaginar y lo vas a poder instalar de una manera relativamente sencilla porque si es cierto puedes tener una gran gula de conocimiento puedes tener una gran ansia de conocimiento pero si es muy complejo aprender si es muy complejo poner en práctica esos conocimientos pues no lo vas a hacer pero es que con el repositorio aur las posibilidades de instalar herramientas de probar herramientas es sencillísimo que sí que me vas a decir bueno pero también están los paquetes app image los paquetes flat pack y a ver la verdad es que los repositorios aún siguen siendo todavía más sencillo que recurrir a todo esto así que bueno esa es principalmente pues el motivo que me ha traído arch linux la posibilidad de probar todas esas herramientas sin prácticamente esfuerzo y lo cierto es que me ha llevado porque bueno pues quiero dar a conocer y esto ya lo sabes porque lo he contado en otras ocasiones las maravillas que nos ofrecen las distribuciones linux la maravilla que tienes pues para hacer determinadas operaciones que son muy sencillas en una terminal y que pueden ser realmente complejas cuando tiras de un entorno gráfico así bueno pues precisamente esa gula de conocimiento nos la ofrece aur instalar un paquete desde un repositorio aur es muy sencillo y paquetes para repositorios o sea paquetes de aplicaciones de herramientas pues vas a encontrar la última las últimas la última versión la última novedad por eso es esa gula de conocimiento que va a ser o que vas a conseguir que se satisfaga de la mano de arch linux que sí que son todo cuestiones que puedes dejar pero es que tienes tantas cosas y puedes probarlo todo de una manera tan sencilla esta es otra de las razones que me ha llevado a docker con docker puedes ampliar todos tus conocimientos puedes aprobar puedes probar distintas aplicaciones de una manera sencilla puedes crear tus propias aplicaciones y desplegarlas de una manera sencilla esta es otra de las razones por las que he terminado también en docker porque junto con aur satisfacen esa ansia de conocimiento que tengo vale ese es el primero de los pecados capitales el segundo de los pecados capitales y este seguro que lo vas a entender es la pereza y básicamente se trata de la pereza de cambiar y es que cuando te encuentras en una distribución que no es rolling release como puede ser arch linux cuando te encuentras en una distribución de las que van por versiones pues transcurrido un tiempo tienes que cambiar de versión si quieres estar a la última o incluso aún no queriendo estar a la última si quieres que tu distribución esté mantenida pues necesitas estar en una versión de esa distribución que esté soportada con lo cual vas a tener que cambiar y bueno al principio pues todo esto de cambiar tiene su emoción no porque vas a ver novedades vas a ver cosas nuevas vas a ver nuevas características que aparecen vas a ver nuevas aplicaciones en la distribución anterior no existían pero bueno eso si tiene su aquel la lo que habrán incluido en la nueva versión de ubuntu con la nueva el nuevo escritorio de nom la nueva versión de nom todo eso está bien pero y si esa descubrimiento es continuo si lo cierto es que la sorpresa la adrenalina de ver algo nuevo todo eso lo pierdes pero lo contrarrestas con que siempre tienes lo último y esto pues bueno pues esto es muy potente esto es realmente muy interesante y por supuesto bueno pues el tema de la pereza de cambiar pues lo dejas porque durante un año que bueno llevo algo más de un año no he necesitado en ningún momento o no he tenido en ningún momento la necesidad de actualizar mi sistema operativo porque las herramientas que estoy utilizando o ya están fuera de soporte o están obsoletas esto es otra de las otro de los grandes pecados capitales por los que me ha apoyado en arlinux y como ves bueno básicamente el repositorio la gula de aprender pues tiene mucho más peso que este y mucho más peso que el siguiente que es la soberbia se me ha olvidado un detalle en el tema de la gula de conocimiento y es que otra de las grandes características que tiene arlinux es la wiki la wiki de arlinux es extensísima y además es muy potente vas a encontrar prácticamente cualquier cosa que quieras y vas a aprender vas a aprender muchísimo porque en este caso en el caso de arlinux no viene una instalación al efecto de hecho yo no la he instalado utilizando archi install sino que la he instalado siguiendo los pasos canónicos de cómo se tiene que hacer con lo cual todo esto te lleva a aprender detalles aprender conceptos aprender cuestiones que de otra manera no vas a aprender que está muy bien ubuntu el linux para seres humanos pero cuando quieres aprender cuando la gula del conocimiento te posee es necesario bajar a la tierra bueno que me he enrollado con el tema de la gula del conocimiento y quería hablarte sobre el tercero de los pecados capitales que es la soberbia como te estaba diciendo y es que tanto he escuchado aquello de que arch linux es muy complicado de instalar y de mantener que evidentemente tenía que probarlo era necesario para mí pues bajar a la tierra ver cómo se instala ver lo difícil que es ver si realmente es tan difícil como se dice y ver también por supuesto si es tan complejo de mantener y bueno hoy en día y ahora vuelvo a recalcar lo de hoy en día realmente instalar arch linux no es nada complejo y ya te digo que yo en las n ocasiones que ya no sé cuántas son a lo mejor lo habré instalado cuatro o cinco veces que lo he instalado y siempre lo he instalado de forma manual sin utilizar el archi install pues la verdad es que no me ha resultado difícil simplemente pues tienes que hacer o seguir los pasos como si en una receta se tratara siguiendo paso a paso pues al final yo he conseguido en todas las ocasiones instalarlo y sin ningún tipo de problema incluso no solamente instalar el escritorio por defecto que estoy utilizando ahora que es no sino también instalar los styling window manager que he ido instalando y probando de forma repetitiva o sea que en principio no he tenido nunca ningún problema con lo cual bueno a ver si lo de la soberbia es más que nada o yo le diría la curiosidad por saber si efectivamente es tan tan complejo aunque claro ahora ya puedo decir ya instalado arch linux sin necesidad de archi install y me ha funcionado la primera y he conseguido instalarlo con los drivers de nvidia y aquello está funcionando todo perfectamente pero bueno ya sabes que no se trata tanto de eso sino la curiosidad de saber si realmente es tan complejo o no así que estas son básicamente las tres razones envueltas en el mundo de la de las de los pecados capitales que me han llevado a aterrizar en arch linux por un lado y a permanecer en arch linux por el otro respecto a la instalación digamos que es lo más llamativo pues lo cierto es que como te decía anteriormente no he tenido nunca ningún problema en todas las ocasiones en que lo he instalado cierto es que y esto claro todo tiene su razón de ser es que los equipos donde lo instalado son equipos que vienen de la mano de slimbook slimbook son es la empresa que ha estado detrás de los equipos que he instalado con lo cual bueno pues el software el hardware mejor dicho el hardware sobre el que he instalado arch linux es hardware que ya estaba plenamente testado por la gente de slimbook con lo cual iba sobre seguro sabía que lo que iba a instalar iba a funcionar pero bueno esto simplemente es un punto de atención para aquellos que creen que no se puede instalar si lo que pasa que tienes que elegir o mejor dicho tienes que buscar el hardware que mejor se adapta a este tipo de instalación o buscarte una empresa especializada que haya seleccionado por ti todo ese hardware con esa solución pues evidentemente no vas a tener ningún problema y ya te digo que una de las dudas que tenía era básicamente envidia tarjeta gráfica no tenía claro bueno más bien tenía siempre mis dudas pero lo cierto es que no he tenido ningún problema ha sido realmente sencillo simplemente seguir la wiki de nvidia y con eso lo instalado perdón la wiki de arch linux sobre nvidia y con eso lo instalado sin ningún problema o sea que no es nada complejo y respecto a la administración respecto a la administración de este sistema la verdad es que bueno pues a lo mejor una vez a la semana actualizo todo el sistema operativo con un pacman menos ese y y ya está y durante este año pues la verdad es que no he tenido ningún problema pero claro no todos son ventajas no todos son ventajas en el sentido de que bueno pues de vez en cuando te vas a alguna sorpresa y las sorpresas no vienen desde el sistema operativo no vienen desde arch linux sino de las aplicaciones y es que al estar en una rolling release lo que puede ser es que te encuentres que una versión de una aplicación que instales no sea retrocompatible esto ya lo he comentado en muchas ocasiones en el caso de nom en las versiones de nom no son retrocompatibles en el sentido de que tú puedes desarrollar una extensión para la versión 45 que no funcione la siguiente versión cuando yo pienso que las versiones deberían de ser siempre retrocompatibles o por lo menos hasta cierto punto quiero decir cuando a lo mejor haces un cambio radical de la versión 2 a la versión 3 probablemente en ese punto bueno pues a lo mejor se pierden algunas características o se pierde algo de compatibilidad pero si no yo creo que deberían de ser siempre totalmente compatibles pero bueno como te decía sí que he tenido algunos problemas y en concreto he tenido problemas con tres aplicaciones que son obs studio en alguna versión de obs studio he dejado de tener soporte para alguna cosa o he tenido que volverlo a reconfigurar porque no se configuraba adecuadamente incluso yo te diría que he tenido problemas con el tema de las tarjetas que a lo mejor en la actualización del sistema obs se ha dejado de reconocer no lo sé ahí siempre hay un totum revolutum que no sabes quién es el culpable si la aplicación o el sistema operativo porque se ha actualizado la aplicación o porque se ha actualizado el sistema operativo pero básicamente los problemas se han encontrado ahí el siguiente de los problemas me lo he encontrado con NeoBeam pero claro aquí ya no es culpa seguro del sistema operativo sino que aquí es culpa de NeoBeam y es que NeoBeam está evolucionando a mucha velocidad está actualizándose sobre todo desde la versión 0.5 hasta llegar ahora a la 0.10 bueno pues ha evolucionado todo tanto que en muchas ocasiones los plugins que funcionaban en una versión ahora ya no funcionan pero como te digo esto ya es un problema de eso ¿qué es lo que sucede? bueno pues lo que sucede es que estás trabajando en un sistema operativo rolling release pero estás utilizando para producción y esto tiene mucho problema quiero decir que te puedes encontrar como yo me he encontrado en más de una ocasión que quieres ir a grabar y no puedes grabar porque la nueva versión que se ha instalado pues no termina de funcionar o tienes que actualizar determinadas configuraciones para que funcione ese es el problema y luego la tercera y última de las herramientas con la que me he encontrado algún problema es con expansor sobre expansor ya te he hablado en más de una ocasión que se trata de un expansor de texto es decir que tú utilizas una combinación de teclas bueno utilizas una palabra clave y expansor se encarga de reemplazarlo por ejemplo yo utilizo coma dcu para reemplazarlo por docker compose app menos d force force menos recreate esto es lo que lo que sustituyo bueno pues en algún punto determinado se rompió se rompió y dejó de funcionar y en este caso sí que te voy a decir que fue culpa de art linux o la configuración que yo tenía de art linux y te digo que es culpable porque cuando cambié de el slim book one a este nuevo slim book pues ahora ha vuelto a funcionar con lo cual algo tenía en la configuración anterior que no era totalmente compatible bueno pues esto es un poco más o menos las razones que me han traído aquí es decir los tres pecados capitales un poco para que veas que no es tan complejo el tema de la instalación y los pocos problemas que he tenido yo hasta ahora yo creo que con otros software como puede ser Inkscape bueno con Inkscape no he tenido ningún problema con Jim tampoco yo pienso que con libre office que yo no lo utilizo pero tampoco tendría ningún tipo de problema y luego el resto de herramientas realmente no he tenido ningún problema así que la verdad es que estoy muy contento estoy muy satisfecho voy a seguir trabajando con art linux probablemente durante los próximos años seguro que el año que viene y el siguiente voy a seguir utilizando art linux porque realmente me encuentro muy cómodo y además me encuentro muy cómodo y sobre todo muy seguro con el tema de utilizar los dot files que me permiten en un momento determinado recomponer toda la configuración que tengo y ponerme a funcionar aunque realmente hasta el momento no me ha hecho falta así que nada esto es un poco lo que quería contarte quería que vieras esta experiencia este bueno este viaje en el que me he encontrado saliendo de ubuntu para terminar en las linux en el que me encuentro realmente muy cómodo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes esa valoración en spotify me vendría fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte y participar en esa red entrando en telegram en win tablet info y por supuesto puedes entrar en el grupo de la tarea con linux donde te vas a encontrar el mundo de art linux el mundo de docker y otros mundos donde vas a poder satisfacer esa gula de conocimiento que un poco pues nos encontramos todos aparte de ya saber que estoy embuido de la pereza y la soberbia y nada más espero como te digo que te haya gustado el episodio del podcast y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con arch linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós